Vamos a doñar en este momento, por ahora, 250 pañales que hemos comprado de tamaño grande para las necesidades del hogar. Nosotros somos un grupo de amigos que formamos equipos de baile en la casa del jubilado y espontáneamente nos hemos puesto de acuerdo para solidarizarnos con las necesidades y nuestro objetivo es ayudar al que más necesita. Venimos trabajando desde el año pasado, pero desde este año hemos empezado a hacer algunas donaciones y algunas atenciones. Empezamos con los profesores, porque nuestros profesores, como todos sabemos, están sin trabajo. Entonces empezamos ayudándonos económicamente a ellos y también en otras escuelas. En este momento las necesidades que tiene el hogar San Antonio son muchas, en distintos aspectos. No solamente en el aspecto de pañales, sino también en alimentos no perecederos y otras cuestiones que siempre el hogar tiene que seguir funcionando. Es importante destacar sobre todo de que el hogar San Antonio es una entidad privada sin fines de lucro. Nació hace 120 años y está conducida por ciudadanos jujeños desde su primer momento. El Estado no tiene una participación directa. Lo único que hace el gobierno es otorgarnos un subsidio y darnos algunas ayudas en este momento a través del Ministerio de Salud con un grupo de enfermeras que vienen a trabajar. No olvidemos que el hogar San Antonio no solamente trabaja con la internación de los adultos mayores, sino que le damos y le brindamos todos los servicios atinentes a estar internados en este lugar.